Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Con evocación, gaita y show, y dale gaita papá Hablar de mi Zulia amada, es hablar sin tener fin Pues mi tierra es un confín, de riquezas desbordadas Su lego tan imponente, usado de inspiración Y propicia la ocasión, de nombrar su hermoso puente Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Haider Chacín, Maracaibo es lo más lindo, mi hermano Cordial, amable, decente, agradable a toda hora Cariñosa, sin demora, hecha pa'lante es mi gente Ocurrente diariamente, a quien sea lo describe En la gaita que le escribe su moza es imponente Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Abraham y Osmer, eso es, eso es Esta estrofa la dedico al sentir de mi tierra A la que uno se aferra, por su grandeza me inspiró Un ser hermoso y divino, lleno de fe y de bondad Mi virgen Chiquinquirá, y tengo a Dios de testigo Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas Soy yo una tierra maravillosa, llena de gente sencilla La que en ella todo brilla, tiene cosas majestuosas Mi tierra bella y grandiosa, con palabras lo describo Son tantas que no consigo explicar las de estas rosas